El Señor dice lo fuerte Dice la palabra del Señor en Abacú Aunque el higuera no florezca Ni en la vida tenga fruto Aunque falte el producto del olivo Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación ¿Cuántos dicen amén? Que Él es a pesar de las dificultades Quien sostiene nuestras vidas Lo vamos a declarar en esta mañana En Santiago 1 verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí sangre victorioso Mil amén Cambiaste por la vida ya no hay miseria No lo sé Cambiaste por la vida ya no hay miseria No lo sé Cambiaste por la vida ya no hay miseria Cuando se pierde el mundo Porque la vida ya no hay miseria Y no hay miseria Esa es la vida ya no hay miseria Deja que alguno beso no está en vivo que tenga gozo No pate por diversas, porque de ahí es que de ahí parte victorioso Mírame eso, la tienda que canta con la tristeza Con la tienda que canta con la tristeza ... Fuerza, Fuerza, Fuerza Fuerzati ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!